seguimos 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 en nuestros trabajos manuales para nuestra plataforma de nuestros canales de youtube y estamos en el sector de la ceiba siempre como de nuevo mostrándole partes históricas o partes bonitas estamos frente a la colonia si trafa esto queda pegando con el colegio la ceiba y frente a radios emisoras unidas hermanas de hrn y hermanas de otras radios de la zona de tegosigalpa vamos a caminar por acá porque le vamos a mostrar enseguida a dónde queda el edificios de las radios emisoras unidas en la ceiba atlántida aquí es una colonia la colonia de colonias y trafa se llama y a la que aparte también queda otra con la gente en pin la piñanza la miramar la villa real la culata para que usted lo pueda ver estos vídeos pueda detectarse donde usted los mira a donde usted lo ve a través de esta plataforma de otros canales de youtube yo un tiempo vivía en lo que era en la zona de la ceiba la bella la ceiba tiene mucha historia que contarle tiene muchos lugares muchos lindos en muchas lindos y muchas lindas colonias barrios caseríos y y lo que es aldeas venga de la casa para seguir a la parada el pico para enseguida enseguida mostrarles lo que es el edificio donde quedan lo que es de las radios que se llama hermanas de la de de hrn y de otras radios emisoras unidas por datos me se me olvida el nombre y aquí vamos saliendo una cartera de tierra todo esto yo lo caminé en un tiempo en bicicleta lo caminé en bicicleta lo caminé a pie y todo esto pasé a pie me acuerdo yo puesto lo caminé y como aquí vivía yo aquí vivía yo en un tiempo tenía que pasar toda esta zona de estas colonias allá enfrente tenemos el cerro pico bonito es de ropico bonito es un cerro enorme grandísimo tiene varias cuadras esta colonia o este sector de la colonia citrafa aquí es es como un local donde hay una iglesia donde hay una iglesia si no me equivoco una iglesia que posturian evangélicos por aquí si no me equivoco hay buses no básicamente no es una iglesia es como una empresa o un taller antes antes aquí era una iglesia si no me equivoco en la época que yo era burro y en la época que yo era cipote mira que bonito lugar y bonito para aquellos aquí gente pelan coco aquí se vende el famoso coco de agua o agua de coco aquí es donde se vende vamos a tener que usarlos por aquí irlos por aquí si por aquí por aquí salida creo por aquí salida ciudad de las seis países en ese bus curla curla que depósito de positivo para que hay si vamos a seguir por acá entonces vamos a ver si por aquí recorremos por esta parte seguirle mostrando a salir donde queda emisoras unidas unidas le vamos a mostrar ese edificio para que usted cuando venga a la ceiba usted pueda conocer estos lugares o estas zonas de ciudad puerto de la ceiba atlántida lindos paisajes lindos lugares mire esta casa qué bonito diseño y qué bonito paisaje tiene con esos vejucos mire esta casa que tiene bonito lindura de de paisaje de paisaje mire con ese montón de de siembro alrededor del muro mire 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 esta casa si me deja que pensar me deja pesativo mire mira qué bonito mire mire qué bonito a dónde se encuentra esto cerca del punto de los buses del mercado san jose mire vamos a irle mostrando por acá y vamos a seguir caminando y vamos a seguir caminando si mire qué bonito no sé esto si nos deja nos deja mucho que decir nos deja con la boca abierta como quien dice en la ceiba miren 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 son dos casas mire miren 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 hasta acá llega ese ese de Chuejoco o ese monte miren 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 Son dos casas y acá hay otras. Aquí nos encontramos frente al edificio donde quedan emisoras unidas. Como decir, aquí se encuentran varias radios de la ciudad puerto de la ceiba. Miren, qué bonitos locales, qué bonitos lugares. Aquí se encuentran emisoras unidas, ciudad puerto de la ceiba. Ahí se encuentra XY, ahí se encuentra Rock'n'Pum, ahí se encuentra Radio Caribe, Radio Jatelite. Ahí se encuentra también HRN, se encuentra también otras radios así de emisoras unidas. Esto es en la colonia Sistrafa, a la par del punto de los buses Mercado San José en la ciudad puerto de la ceiba. Vamos a seguir caminando por acá y le hemos mostrado aquí queda la XY también y creo que también la Power, también las emisoras unidas si no me equivoco. Miren, bonito edificio donde quedan emisoras unidas de la ceiba Atlántida. Y por aquí le vamos mostrando que por aquí hay salida a diferentes sectores, a diferentes colonias. Salida del punto de los buses Mercado San José. Salida de la colonia Los Maestros por aquí. Por aquí hay salida de la colonia Los Maestros, por allá. Ahí sale la colonia Los Maestros. Y por acá sale el punto de los buses, que es Mercado San José. Sale también a donde quedan las empresas de cable, cable de televisión. Y también sale para lo que es la zona del sector de Colón. Así es, dejándole este lindo video histórico o este lindo video de lindo paisaje de la ciudad puerto de la ceiba Atlántida. Ya que estos son mis trabajos manuales que tengo que dedicarme a hacer bastantes videos para que usted los pueda ver en nuestra plataforma de YouTube. ¿En qué anda Cristian Urbina? Andamos a pie. Nosotros tenemos que venir en bus. Y nos venimos de jalón en un bus que se conduce de Ilanga a las seis. De jalón me viene en ese bus. A mí nunca me han cobrado los de la empresa Cotacol. Le agradezco a la empresa Cotacol que nunca me han cobrado. Han tenido esa caridad, ese amor de ellos traerme de gratis, os he regalado desde tierras lejanas. Para que yo venga a la ceiba Atlántida no a pasear, sino a trabajar con mis videos manuales. A trabajar con mis videos manuales. Porque yo ando por acá trabajando con mis videos manuales. Mucha gente piensa que yo vengo a pasear, vengo a vagar a lo que es a la ceiba. Yo no vengo a pasear ni vengo a vagar a la ceiba. Vengo a hacer videos para seguir trabajando con mi canal de YouTube. Estos son mis trabajos manuales que yo hago para mis canales de YouTube. De los dos canales que yo tengo. Christian Urbina TV, Chichihuita TV. ¿Verdad? Es donde yo me dedico a andar haciendo mis videos o mis trabajos manuales. Así es. Nos despedimos dejando este lindo video de la ciudad Puerto de la Ceiba, Honduras, Centroamérica, para el mundo entero. Dios les bendiga.